¡Hola, hola, hola! Soy Catalina Muñoz. Bienvenidos a este streaming que estamos haciendo a través de FEM2.cl, a través de nuestro Facebook Live también. Les doy la bienvenida. Y como ya les había comentado, muchos nos han preguntado en redes sociales acerca de cómo hacer los desayunos un poquitito más saludables. Y para eso hicimos esta transmisión junto a Quaker y junto a mi querida compañera, Elvira Cristi. ¿Cómo estás, Elvira? Bien, Cate, ¿y tú? Bien también. Oye, Elvira, antes de que partamos contándole a la gente qué recetas hacer con avena, hay distintas cosas, leche de avena, unos batidos también exquisitos. Pero antes te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia de empezar a hacer el conectado? ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? Estoy súper contenta. Hace un súper buen recibimiento la gente. Bueno, muy buena onda, mucho cariño. Me escuchan harto. La otra vez me tomó un taxi y un señor me dijo, ¡ay, yo la escucho a usted! Y fue como, ¡ay, gracias! Estoy súper contenta. Era algo que quería hacer hace mucho tiempo. Comunicar en radio me parece fantástico. Amo la radio. Y lo hace estupendo. Tiene un talento natural para esto, pero impresionante. Gracias. No sé, bueno, espero. Y espero ir mejorando, por supuesto. Tengo muy buenas compañeras como tú, la Meli, la Dani, que también trabajamos ahí par a par. Lleguemos a un equipo increíble, con pura buena energía, pura buena onda y eso siempre, siempre se agradece. Ay, qué rico, Elvira. Y nosotros te damos la bienvenida. Felices. Gracias. La verdad es que lo hemos pasado súper bien en este periodo y que sigan muchos meses más de pasarlo bien también. Así va a ser. Oye, como ya les comentábamos a las personas que nos están viendo a través de nuestro streaming, ¿cierto? Tenemos acá distintas cosas porque nos está acompañando Avena Quaker y vamos a enseñar a hacer cosas que se pueden tomar en un desayuno saludable. Así es. Con avenas, que es súper importante. Y lo primero que vamos a hacer es leche de avena, que se hace con avena quaker, agua y dátiles, que es opcional si alguien quiere endulzarlo. Exacto. Lo que pasa es que yo trato de no consumir mucho azúcar. Entonces, siempre prefiero en el fondo que la gente lo endulce con cosas naturales. En este caso, que son los dátiles, que tienen mucho triptófano, que tienen muchas propiedades, que tiene calorías, tiene harta caloría, pero son calorías básicamente saludables. Entonces, por ejemplo, para partir en la mañana con energía, los dátiles son súper importantes, ¿cachai? Porque sí, son calorías, pero no son esas calorías de un chocolate. Son buenas calorías. Son calorías amigables. Es como cuando hablamos de las grasas, que uno habla de las buenas grasas como la de la palta y eso es lo mismo. Y eso tiene mucho poder saciante, igual que la avena. Entonces, si usted está buscando, en el fondo, como bajar de peso, que la gente siempre quiere como mantenerse en forma. Sobre todo ahora que como que uno ya empieza a mirar en el futuro hacia el verano. Ya viene la primavera, el verano, y uno ya empieza a preocuparse. Pero esto yo siempre pienso que más que por estar en forma, que es súper válido que siempre uno quiere estar en forma, es por salud. Porque la avena tiene muchas propiedades, aparte de tener bastante calcio. Ayuda mucho al corazón, igual que los dátiles, ayuda mucho al cerebro. Entonces, si comemos saludable, nos alimentamos saludable, está más súper rico. O sea, la leche de avena, que les voy a explicar cómo se hace, que es muy fácil, porque ya es tontamente fácil. Mezclado con esto otro súper alimento, es un desayuno súper potente. Además que la gente de repente piensa, ah, no, es que voy a empezar a comer más sano, voy a estar muerta de hambre todo el día. No, no es así. La avena es súper llenadora. Súper, súper llenadora. ¿Quieren que les explique cómo es más o menos el proceso de la leche de avena? Bueno, tomamos nuestra avena, esta avena quaker, que está aquí, así entera, porque si es instantánea no se necesita cocinar. Entonces ponemos, por ejemplo, una taza de avena, dos litros, dos tazas más de agua. Ojalá agua filtrada, si se pudiera, si no, no importa. Y en una juguera, tú la licúas a velocidad media, después a gran velocidad, por lo menos un minuto, te va parando y lo va haciendo para que se disuelva muy bien la avena. Y después usted con un colador, la empieza a pasar y queda esta lechecita que tenemos acá. Oye, pero se ve de muy buena consistencia. No, y claro, además que tú le puedes dar la consistencia que quieres. Si quieres que sea un poquito más aguadita, le quitas un poco de avena. Si la quieres más densa, le pones más avena. Entonces es así de fácil. Es agua, avena, si quiere poner azúcar, si le quiere poner dátiles o si no puede comprar dátiles porque son caros. Pasas, por ejemplo, en vez de endulzarlas con pasas. Entonces ya nuestra leche va a quedar con un sabor. Oye, y es una muy buena alternativa porque cada vez hay más gente que tiene problemas con la leche de vaca. Alergias. Alergias, ¿cierto? Y entonces está muy buena la alternativa y uno la puede hacer fácilmente en la casa. Para los niños, por ejemplo, que los niños hay una edad en que no quieren comer nada y que quieren comer solo yo, que soy mamá. Entonces la leche de avena tiene tantos nutrientes y si los podemos mezclar, por ejemplo, con estas cositas que los niños no ven, pero que son, que les cuesta comer dátiles. Bueno, a mi hijo le encantan los dátiles, pero cuando son más chicos no les gusta nada a los niños, ¿cachai? Entonces se endulza con esto. Es un engaño con cariño que le hacemos a los niños, básicamente. Y podríamos hacer entonces malteadas, naturales, súper saludables con las frutas de la estación, pero con el residuo de la avena. Ah, esa parte me gusta, ¿eh? Que por una cosa de espacio y porque no tenemos cocina, claramente no lo podemos hacer, pero es muy fácil, ponga atención. Colamos nuestra leche, nuestro colador, y lo que sobró usted lo guarda, no lo bota, lo guarda. Lo guarda, le saca un poquito el jugo, así, lo estruja, y si tiene plátano, y si son bien maduros los plátanos, mucho mejor, porque muele los plátanos. Lo mezcla en esta mezcla del residuo de la avena, le pone pasas, le puede poner nueces si quiere, y ¿qué pasa con eso? Lo metemos al horno 15 minutos y tenemos galletones de avena. ¡Uy, qué rico! Sin huevos, sin nada, porque el plátano nos va a hacer, va a ser nuestro aglutinante. Claro, eso te voy a decir como para que se pegue. Exacto, ese va a ser nuestro aglutinante. Mira, está bueno, vamos a ver más recetas, tenemos batidos, por ejemplo, podemos hacer un batido de avena, plátano y miel, necesitamos avena cuáquer, plátanos, miel, dátiles también le podemos poner. ¿Puedes poner dátiles? Sí. ¿Quieres probarlo con dátiles o no? Ya, me gustó, a ver, acá uno. Ya, yo te hago uno. Ay, me gustó, Elvira. Me encanta que seas tan experta en estas cosas. No, bueno, tan experta, bueno, he aprendido igual. Oye, yo les cuento algo a la gente que nos escucha, porque la Elvira llega y nosotros siempre nos ponemos a comentar acerca de comida, siempre me va dando nuevas sugerencias acerca de qué podemos hacer para alimentarnos un poquitito más sano. ¿Sabes qué? La experiencia de trabajar en cocineros chilenos también. ¿Me alcanza la cuchara, compañerito? Bueno, ha sido súper importante porque yo si bien tengo un conocimiento de cocina y sobre todo porque fui muchos años vegana, a mí me gusta con harto plata, ¿no? Me gusta dulcecito, harto potasio, así que le voy a poner harto. ¿Te gusta más con harto plata? Sí, me gusta con harto plata. Entonces, con muchos años que yo fui vegana, también tuve que adquirir como el conocimiento de alimentarme rico y sano, ¿cachai? Claro. Vamos a ponerle unos dátiles. Espérate que yo me voy a comer uno. Mmm, que me encantan los dátiles. Es que están muy ricos. Y la miel. Y un poquito de miel. Si usted no quiere ponerle miel, le quiere poner, por ejemplo, azúcar, hágalo. Azúcar rubia, por ejemplo, puede ser una alternativa. Mmm, está buena la miel. Entonces, estas jugueritas maravillosas que tenemos acá. Las cerramos. Las cerramos. Y ahora lo enganchamos para poder hacer el batido. Vamos a meter un poquito de ruido, ¿ah? Pero... A mí ya me dio como un poco hambre. Ahí sí. ¡Uh! Voy a decir lo que queráis, Cata. Mira, está súper fácil. Mira, sabes que también podríamos, por ejemplo, ya, viste que cocinar es muy rico porque empiezas como a... A que tu imaginación empiece como a... A estallar. Por ejemplo, ponerle linaza. ¡Ah, mira! Por ejemplo, linaza. No lo había pensado. O chía. Que son semillas que nos ayudan a alimentar nuestro organismo. Oye, y lo otro que iba a decir es que esto es súper importante. Para la gente que tiene problemas en la digestión, que cada vez hay más personas que lo tienen, esto es súper bueno. Es que la avena es full fibra, entonces problemas de digestión no van a tener nunca. Exactamente. Necesito meter un poquito más de ruido. Si quieres desahogarte, hazlo. ¡Ja, ja, ja! ¡Te vamos, Chayán! ¡Ah, sana! Mi placer culpable, como la Lore, como la Lore que va a decir. Ya, estamos yo creo. Y ya tengo un vasito aquí. Tiene buena consistencia. Oye, se ve súper... Tiene muy buen aroma. A mí me encanta el plátano y me encanta la avena. Mira, quedó bien espesito. Ay, se ve como... Bueno, es leche con plátano. Es como casi un milkshake. ¡Qué rico! ¿Lo puedo probar? Pero obvio, pero es especialmente para ti. Ay, se ve muy rico. Ay, qué rico está. ¿Viste? Se pasó. Exquisito. Yo me voy a hacer uno, pero me voy a hacer con berries. Ya. Pero te voy a convidar. Ay, me gustó. Te voy a dar. Mira, para este necesitan avena cuáquer, arándanos y un poquito de miel también puede ser. O dátiles. ¿Qué le podemos hacer? O con azúcar. Azúcar rubia. Ya, pongámosle un poquito. Vamos a ponerle... Frutillas. Te paso luego. Eso. Vamos a ponerle frutillitas. Te voy acercando los implementos, la asistente. Muchas gracias. Vamos a poner una cafetería aquí en la radio. ¿Te imaginas ahí, Cata? Pero invitamos a todos. Imagínate. Mira, extendemos la invitación, Ricky Martin, Chayanne. Si quieren venir a tomar desayuno con nosotras, no hay ningún problema. Puedes traer a tu hijo, aquí se van a alimentar. Nosotros sabemos que a ellos les gusta alimentarse de forma saludable, porque así mantienen ese físico que tienen. Ese físico estupendo que tienen. Vamos a ponerle azúcar para que pruebes algo distinto. Ya. Para que lo pruebes distinto. ¿Eres dulcera tú? Sí, me gustan los... ¿Está bien o querés más? Ah, no, está bien. Ya, perfecto. Oye, pero estoy contenta con los arándanos, que yo soy fanática de los arándanos. Y tienen tantas propiedades además, son full antioxidantes. Sí, son súper buenos. Y están aquí, cerquita nuestro, entonces, y tenemos mucho más berries nosotros también, los calafates. Y lo bueno de los berries, como los arándanos, las frambuesas o las frutillas, es que también si uno, por ejemplo, piensa que se les pueden echar a perder, también se pueden congelar y no les pasa nada. Exacto. Eso yo hacía en verano, como full temporada de frutas y verduras. Sí. Compraba mucho, los lavaba y después los congelaba. Yo también los congelaba. De hecho, me gusta comer todo el arándano, por ejemplo, con yogur, los arándanos congelados. Perfecto. Oye, ¿puedes desahogarte de nuevo? Vamos. Oye, estoy pensando en qué decir para desahogarme. No te preocupes, no digas nada. Estamos, estamos pensando en tomarnos este. Uy, está muy bueno. Pero a mí me gustó. Este lo puedo... Volver a... O sea, tómatelo. Sí, por favor. Es hora de comer algo ya, ¿no? Yo tengo un poco hambre. Yo me voy a servir este, entonces. Entonces, ¿qué está? No, es que este está muy bueno. Es que el plátano, además... Está exquisito. Yo voy a... Viste que es fácil, es saludable, es muy fácil tener una alimentación saludable, no es caro. La avena, usted, es un alimento que está en la mesa de chile durante muchos años. Es fácil, si la tiene instantánea, mucho mejor. Si tiene integral, mucho mejor. Pero si no, está perfecta y puede hacer mezclas impresionantes como la que acabamos de hacer. Y para que la gente lo tenga en cuenta, no solamente sirve para cosas dulces como las que acabamos de hacer, sino que también para las cosas saladas. Así es. Y puede hacer, con la harina de avena, uno puede cocinar igual que con la harina normal. O sea, yo la ocupo, por ejemplo, cuando hago hamburguesas de quinoa, o cuando hago hamburguesas en general, también aglutino con harina de avena. Yo hago tartaletas saladas y la masa también la hago con la harina de avena. Entonces, es versátil. Es versátil. Es cosa de tener un poquito de imaginación y de meterse sin miedo a la cocina y experimentar. Gracias, Elvira, por acompañarnos en esta mañana. Feliz. Agradecemos también a Ben Aquaker que nos acompañó en este rico desayuno. Y muchas gracias a ustedes también por haber sintonizado y habernos visto ahí a través de nuestro Facebook Live y en FM2.cl también. Chau, chau. 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 Chau.